Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Crow. Bienvenidos de nuevo a Mutant Gear Zero, episodio número 4, en la dificultad extremo, que es lo máximo que nos permite el juego, así que se podría decir que es la máxima dificultad. Al menos hasta que saquen una o descubramos que igual al pasarnos el juego una vez se puede jugar más, pero bueno, en fin. El tema, en el episodio anterior descubrimos una zona en la que estaban los locos estos, los mutantes estos malos, a punto de interrogar y matar a uno de los nuestros, ¿vale? A un merodeador, que se llama, pues no lo sé, ¿vale? Creo que era, ¿cómo era? Magnus. Y es una especie de, o sea, es humano por fuera, pero mutante por dentro. Oye, como una sintonía especial el cabrón, encima va a críticos, tiene esta arma que es una especie de fal, ¿vale? Es la fal de toda la vida de Dios. Y tiene el poder mental de controlar a enemigos, puede pasar por zonas de cobertura sin que salte la... sin que salte, joder, los Overwatch, puede lanzar rayos, puede parar balas, bueno, en fin, de todo. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Porque no lo sé, ¿verdad? Llegamos hasta aquí, casa de los huesos, nivel 35-45, tendremos que ir hasta aquí, ¿no? Localizaciones y explorar la zona... la zona. La niebla tóxica es densa en esta zona y aún tiene que despejarse y desvelar sus secretos. Merece la pena una visita si buscas la gloria o la muerte. Pues vamos allá, vamos con dos botiquines, ¿eh? Vamos con dos botiquines. Están mirando algunos let's plays de Mutant Gear Zero, de otros let's players que me gustan mucho, especialmente de uno que se llama Christopher Oth. Os lo recomiendo, el tío juega muchas campañas de XCOM, es muy bueno en los juegos de estrategia tipo XCOM, porque ha jugado muchas horas ese juego. Y yo diría que estoy haciéndolo incluso mejor que él, así, sinceramente. Porque a pesar de que se me olvidan ciertos aspectos mecánicos, tengo unas estrategias de un nivel... ¿Qué dices tú? La madre que me parió, tío. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Espera, los titanes del mar, ¿what? Los titanes del mar. ¿Tengo que ir aquí? ¿Y no puedo ir aquí? ¿En serio? Uh, pues voy a ir ahí, sinceramente, voy a ir al otro lado. Tengo ganas de probar al nuevo personaje, tengo ganas de darle cañita al juego, gente. O sea, no sé cuánto durará, pero a una hora por episodio yo creo que nos durará unos 20. Y si sale algún DLC y es campaña extra, ojalá, o sea, es que me parece un juegazo. Me parece un puto juegazo, yo quiero más de esto. Lo único que falta, lo único que puedo quejarme es que quizás no tiene tanto contenido de argumento, ¿sabes? Me faltaría más campaña, más... O sea, una campaña más organizada, un argumento más profundo. No sé cómo explicarlo, gente. Aquí ya no hay enemigos, ¿verdad? ¿Por qué los limpié la otra vez? Bueno, aquí ya no puede haber enemigos. Muy bien, maravilloso, estupendo, fantástico. Dadme un segundo que silencie esto, a ver, porque si no... Porque si no... Vale. ¿Para dónde íbamos? Oh, Dios, voy a tirarlo para allá el teléfono, para que no me moleste más. Vale. Lo que os estaba diciendo. Voy a ir primero a explorar esa interrupción, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo, ya no hay enemigos. ¿Por qué? Porque si pudiéramos regresar a las zonas y encontrar enemigos... Si pudiéramos encontrar enemigos y estar todo el rato rehaciendo zonas, llegaríamos overlevel, ¿vale? A las zonas. Y ya no sería una... Ya no sería, digamos, una... Ven aquí, mi amor. Ven aquí, pequeño. Es que están aquí mis perros al lado, gente. Ya no sería, digamos, una... ¿Cómo se dice? Cojones. Un reto. Ya no sería un reto si fuéramos overlevel, ¿vale? O sea, este juego se basa en que los enemigos son del mismo nivel que nosotros, según la zona a la que vamos, o incluso más. Y eso hace que sea más difícil enfrentarnos a ellos. Pero si te... Bueno, si te haces un enemigo y... Y, yo qué sé, el boss de cada zona, que normalmente ahora mismo suelen ser los cerebros y cosas así, y te las haces fácil, pues estás un poco en la mierda. ¿Me explico? Vamos a ver. Vamos a ver, chavales. Vamos a ver, chavales. ¿Aviso y dos antiguas leyendas? Los dos desaventurados amantes, Isa y Fala, huyeron a un palacio perdido. Dicen que está por aquí cerca. ¿Será el palacio que hay más adelante? La leyenda sobre Isa y Fala y todo el botín que escondieron en el palacio perdido. Esa historia me interesa mucho. Vale. Espero que esos desaventurados amantes tengan suministros. Los necesitamos. Cuidado. Vale. Pues nada, con cuidadito, calma. Y mucha paciencia. Esto se debería ser zona de ocultamiento, en plan... Que si estás aquí, este es oculto y seguro. Porque aquí no te ven ni de coña. ¿Eh? ¿Me estoy dejando chatarra? No, no. No que me pongo nervioso. En cuanto dejo algo de chatarra, me pongo muy nervioso. Uy, hay que explorar esto, ¿eh? Ah, miren, me estoy... Mirad las quemaduras de esos culos. Es como si les hubiera caído... He oído historias sobre hombres de metal con poderes alejantes. Un momento, gente. Ok, ok. Sin más, gente. Vamos a seguir explorando. Así que algo les cayó del cielo. Como que ya me están insinuando de que van a aparecer nuevos enemigos. Me imagino que robots o algo así. O sea, alguna clase de robot, quiero decir. Pero... Tengo miedo. Tengo... Tengo miedo. Buah, tengo chatarra, chavales. Para empezar a parar trenes. Wow. Peatón imprudente. What the fuck? ¿Todos robots? ¿En serio? ¿Pero esta zona de qué level es? ¿De qué nivel es esta zona, chavales? Porque no tengo ni la más remota idea. Vale, vamos a esperar primero. No te bajes, eh, cuquito, que te estoy viendo venir. Uh... 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 Lo que hay por aquí, chavales. Uh... Lo que hay por aquí, chavales. Esa tarra común. Sabía que por aquí iba a haber algo. Sabía que por aquí iba a haber algo, gente. Es que lo sabía. Cuando empiezan a... Uh... Allí hay un cofre, eh. Equipo, equipo. Armas nuevas, por favor. Perro de la zona, 26. Eh... Mira, te lo explico, ¿vale? Te lo comento. Te lo comento así rápidamente. No le puedo quitar yo 26 a un tío en sigilo ahora mismo. Ni aunque me paguen, chavales. Ni aunque me puto paguen. Nivel 45. Venga, hasta luego. Quedas ahí. Qué va, qué va, qué va, qué va. No puedo ahora mismo. No puedo ahora mismo con esta... Este no es mi mapa. Este no es donde tengo que estar. Nivel 45. Estás tú... Que sí, ¿no? Nivel... ¿Y dónde puede ser que tenga que ir, gente? Ah, localización sin explorar la zona. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, gente. Ah, mira. Ya hemos conseguido... Uh... Uh... Vale. Tenemos que ir aquí, gente. Ok. Vale, gente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nueva localización descubierta. La serpiente de hierro. Esto es nuevo. Aquí, supuestamente, no hemos estado. Serpiente de hierro, tú. Da todo el miedo. Y esas otras zonas, entonces, supongo que serán zonas de tipo en plan para subir de nivel para luego llegar a las misiones finales y no morirte. O sea, zonas opcionales de búsqueda donde puedes encontrar objetos y tal y cual. Vale. Bien. Me mola la idea. Tengo dos perros ahora mismo encima, gente. Os lo comento. 10 kilos en total entre los dos. Un kilo 700 de uno y nueve del otro. Así que... Tengo un handicap aquí de peso. Un handicap cojonudo. Ah, vale. La verdad es que no me da más explorar con este. Me gusta explorar con el patete. Me gustaría que uno tuviese más velocidad de movimiento para explorar más rápido. Uh, huesos. Chatarra, bien. Madre mía, las hiedras han conseguido hasta levantar coches, eh. Flipalo tú. Llevo equipo muy mejorado, os lo digo, eh. He oído hablar de estas cosas. Los antiguos los usaban para ir de un lado a otro. Ah, los trenes. Pero tienen ruedas, un montón de ellas. ¿Estas cosas han movido? Algo no está bien aquí. Dice que algo no va bien por aquí. Vale, la movida es que yo... Ya sabéis cómo explorar el mapa. Siempre en zigzag hasta encontrar un poco la zona por la que tengo que ir. Y después ya voy recto. ¿Por qué? Porque normalmente en los extremos siempre encontráis chatarra. Espera, que igual por aquí hay algo. La música de sintetizador, que es la que estáis oyendo en el mismo fondo. Esa banda sonora que te acompaña. Me gusta muchísimo. Uh, tengo high ground por aquí, eh. Uh. Tienen que aparecer enemigos en breves. Pistola rota. Una bengala química, bien. Esto nos da precisión sobre la zona en la que lo tiremos. Perros, niveles. Nivel 25. Esta ya es nuestra zona, gente. Esta ya es más nuestra zona. Esto ya es más nuestra zona. Uh, ¿y esto? Un cofre. Bien, 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 bien. Bien, chavales. Bien. Bien. ¡Wow! El portador es inmune a los ataques de carga. Sí, señor. Tras estudiar los misterios discos encontrados en las reinas de los antiguos, los colonistas han concluido que este tipo de armadura era utilizada por los guerreros del hacha. Parece que sus armas eléctricas eran considerablemente pesadas, ya que los guerreros se las colgaban al hombro mediante gruesas correas. Por desgracia, las hachas se han perdido, pero el espíritu de estos metaleros de larga melena perdura. Joder, armadura del guerrero del hacha. Esto se lo voy a poner al señorito y amigo y compañero. Hombre, que si hay inmune a golpes críticos también me mola, ¿eh? Porque este suele estar en punta de lanza siempre, entonces se lo pondré a este. Vamos allá, team. Quiero escotear bien la zona, tío. He visto perretes ya. Pero mirad, por escotear la zona hemos encontrado, por ejemplo... Oh, ¿me deja agua ahí? Hemos encontrado, por ejemplo... Un cofre. Vamos a subir aquí arriba, gente. Me quiero meter por el... Buah, es que hay mucho que explorar aquí, ¿eh? Aquí hay mucho que explorar, chavales. Vale, acorazado, nivel 25. Eso es un pedazo de tanque, ¿tú? Me alucinas. Vale, los perros y los enemigos no... Digamos que no están en el mismo bando. Los perros son los perros y los enemigos son los enemigos. Hala, venga, haced un poco más de ruido. ¿Queréis ir a darle el WhatsApp o algo? Me cago en la puta que os hay. Yo sabía que aquí dentro íbamos a tener para pillar cosas que ya casi me he puesto en 300 de chatarra, chavales. ¿Puedo salir por aquí, por la puerta? ¿No? Vale. Seguramente vaya a primera por el perro antes de nada, ¿eh? Sin más. Seguramente vaya a primera por el perro porque... Desde High Ground tengo una ventaja increíble. Cuidadito. Cuidadito, chavales. Aquí perfectamente puedo poner a dos, ¿eh? Y ahora voy a pillar a este y lo voy a subir ahí arriba. Vamos a guardar por aquí porque voy a pasar por ahí atrás y no quiero que me pille. Sinceramente. Hostia, el pedazo de rodeo que tengo que pegar para subirme aquí arriba a los vagones, tú. La leche. Pero es que si quieres hacerlo bien no hay de otra, ¿sabes? En plan, no sé. Aparte, una vez que lo tenga aquí subido a High Ground va a tener más crítico, va a ver mejor, en general va a ser más útil. Este personaje en High Ground es Dios y... y un poquito más. Nota del meredador Oscar. Hace algunas noches estuve con mi gente jugando a los dados en el local de Prip. Llevaba una mala racha y no estaba prestando mucha atención a la partida, cuando me di cuenta de que Prip estaba hablando en voz baja con un cliente de aspecto sospechoso en la mesa que teníamos detrás. Estaban muy concentrados y Prip no paraba de servirle Grog gratis a su nuevo amigo. En un momento de la conversación a Prip se le iluminó la cara de emoción y escuché vagamente las palabras almacén de Grog de los antiguos, salir de los labios del desconocido. Al parecer hay algo interesante al sur, algo que merece la pena visitar cuando se nos haya pasado la borrachera y podamos mover nuestros culos cubiertos de podredumbre hasta allí. Pues mira, gracias por decírmelo, porque voy a aprovechar esa información, te lo aseguro. Estoy aprovechando para scautear, ¿sabes? Y pillar por ahí todo lo que podamos. Y hay zonas a las que todavía no puedo acceder bien bien, ¿eh? Como me gustaría. No os tiréis. Están uno ahora mismo encima del otro, gente. ¿Vale? Los perros uno encima del otro y a la vez en mis piernas. O sea, es una especie de torre de seres vivos ahora mismo esto. ¿Qué pasa? Que si los echo en sus camas no quieren. O sea, quieren estar aquí conmigo. Casi me caigo por mirar payos, coño. Me preocupa el tanque, pero está él solo. Y eso hace que ya no me preocupe tanto. Vale, desde aquí seguramente pueda llegar a ver al perrete. Ahora solo hace falta esperar. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que disparemos seguramente los demás se alerten. No sé cómo... Bueno, no, espera. Tengo varios turnos. Espera, espera. Tengo varios turnos para enfrentarme a ellos. Y desde ahí, si os fijáis, se ve la copa del patito ahí arriba, ¿vale? De Dax. Desde ahí yo creo que tiene el nido de visión perfectamente. Vale, ahora solo hace falta esperar a que venga el perro. Lo que me pregunto es si, por ejemplo, nuestra otra compañera también subiera de nivel conforme nosotros jugamos. Digo yo que sí, porque si no te obligaría a tener misiones secundarias para poderle belear cuando quisieras, si no las tienes, ¿eh? Ahora venga, vamos. Perro de la zona, 24 de vida. Tengo la sobra para reventarlo. Yo diría. Desde aquí tengo línea de tiro. La tengo, la tengo. ¿Y ellos? Tú también. ¿Y tú? Y tú también, pero no le voy a quitar la vida suficiente, así que lo que seguramente haga sea pegarle con la carga de gorrino y reventarlo, ¿vale? 40% de crítico. Vale, vamos allá, gente. Vale, 24 de vida. Vamos con Magnus. Toma el control durante... o sea, de la unidad enemiga durante un turno, no está mal. Pero tengo miedo que si le haces daño el control se pierda. Entonces vamos a usar... oh, mierda, embestida de puerco. Fua, ahora sí que la hemos liado muy heavy. No esperaba que esto fuera así. Ahora sí que la hemos liado muy puto heavy. ¿Cuánto le queda de vida? 15. ¿Y con esto le hago? 5. En el peor de los casos, dándole dos críticos solo le quedaría vida. Me la juega, que me oigan. Oh, no me han oído. Maravilloso. No me lo puedo creer. Qué fuerte. ¿What? Mi personaje se ha caído al infinito. Dios. Mi personaje se había caído al infinito. Se ha caído al infinito, tío. Yo flipo, en serio. Lo que sí que me toca los cojones es que el perro ni siquiera me haya dado algo. Pistola rota, bien. Eso siempre es bueno. Joder. En serio, eh. Parece que fuera yo aquí el puto Willyrex todo el día con el teléfono sonando. Dios. 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 Vale. Bueno, pues ya tengo. Aquí va a haber piezas o algo Chatarra, ¿no? Que raro Normalmente en los sitios así Ubu, 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 ubu Ubu, 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 ubu Perra matriarca de la zona Que me pone hasta arriba Y encima lo tengo yo para pegarle doble Cosa que seguramente me lo explique La señora Buah, yo con este voy a coger la máxima distancia posible Más o menos Pues tal cual, no, espera Ahí No, he dicho que Ahí Vale Si cambio atributos de personaje Y eso puede ser que sí Si me lo haga, ¿eh? A ver Quiero ponerle esto Y ya estaría más o menos Solo hay una, ¿eh? Uh, hay un perro de la zona por ahí Hombre, yo creo que Perra matriarca Yo creo que debería empezar con ella, sí La podría llegar a incapacitar varios turnos Ahora sí tengo la embestida de puerco No me la voy a jugar a un tiro O sea, no me la voy a jugar a un 50% Me han ido Me han ido dos Me han ido dos, nada más Dos O sea, puedo usar escopeta perfectamente Me he ido el perro y ya está No van a venir los otros Lo que pasa es que me da miedo realmente Que Que llame a más perros, ¿vale? Entonces simplemente lo que voy a hacer Casi, casi seguro Si le pego con esto no es falta ni que gaste la carga ¿Por qué? Porque con el fuego se muere ahora Ahí lo tienes Este no va a llegar a atacarme en este turno ¿Tú eres tonto? Pregunto ¿Por qué? ¿Por qué te has movido sin permiso? No te tenías que haber movido para nada ¿Tengo línea de vision desde aquí? Sí, tengo línea de vision desde aquí Vámonos Ahora que la propagación del sonido no es tan exagerada Porque hay bastante espacio entre unas zonas de enemigos y otras Es fácil poder usar armas normales Y no me tengo que andar preocupando tanto Vale Con un level up Riquisísimo Rico nudiense Vale, vamos a subir de nivel A ver qué tenemos por aquí, gente Seguramente le ponga puntos a vida Podría tener ambas Muntación grave y grave No, porque es grave, leve y pasiva Lo único que puedes tener Debe subir la vida Y tengo cuatro puntos disponibles Es que esta, por ejemplo, no me interesaría Me interesaría llegar a la pasiva No 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 hagas eso Que puedes tirar a uno de ellos, ¿eh? No, no Que los tiras Así Quédate así, Chadín Ay, 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 que parece que te vas a caer al infinito Ven Segunda, gente Ahí, ahí Ahí, ahí Está bien Vale A él Lo que me interesa es ponerle vida realmente Y llegar a esto, si puede ser O incluso la nube de esporas La nube de esporas puede estar muy tocha La nube de esporas, ¿eh? Y de momento no tengo ninguna pasiva Esta debería ser pasiva realmente Pero bueno No, no importa Eso Que vamos a esperar de momento Vamos a esperar de momento, ¿ok? Vale Sigamos esperando A ver qué encontramos por ahí Que esta zona la quiero limpiar tranquilamente Si puede ser No me tires la cama, ¿vale? Ay, Dios Menos mal que no tengo un puto Martín Me cago en la puta, tronco Ahora, vamos a guardar por aquí Que en breves Nos va a tocar otro combate Y así estamos cerca Oh, mira Y por aquí hay otro sitio, ¿eh? Por aquí hay otro sitio Uh, un cofre ¿Qué habrá aquí? ¡Uy, no! El portador es inmune al daño eléctrico El portador es inmune al control mental Solo los individuos más sabios e ilustres Pueden llevar este tocado Estos librepensadores Debieron gozar de gran estima en sus tribus La variedad de componentes electrónicos de este artefacto Protege a sus portadores de ataques eléctricos y psíquicos Uh, seguramente me lo lleve No lo voy a llevar ahora puesto, obviamente Vale A ver El tema es que sé que por aquí va a haber uno por lo menos ¡Oh! Con Dios, un chamán ¿En serio? Si no hay más, claro Un chamán veo Un mega tanque De laverno Que hay que me oigáis parar Es simplemente porque Tengo que llamar la atención O no de ellos O me muerden la almohada O empiezan A rascarse Es que claro Uno tiene Uno tiene una pequeña alergia de piel Gente Entonces Hay que andar con mucho cuidado Porque se está rascando todo el rato Creo que por aquí ya lo limpie todo, ¿verdad? Por aquí diría que lo he limpiado todo, ¿verdad? Sí, sí, sí Por aquí ya he estado Vale Entonces Me interesa acabar con el chamán, gente Y si puede ser Y si puede ser Acabar con alguno de ellos antes de que se entere Una regresa por donde hayas venido Ahí estamos Perfecto No sé cuántos turnos tienen las alas de polilla De De respawn Pero esto me daría No sé si luego caería aquí ¿O qué? Crítico 40% Me vale Esa crítica y nice Estamos bien, bien, bien Está muy bien, está muy bien No, primero me voy a mover Tendría que mejorar en algún punto las pistolas En algún momento tendría que mejorarlas Vamos a ver Vamos a ver Bueno, tiro 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 las Tiro los edificios, chavales Los edificios Hace falta los tiro Vamos a dejar este para el final ¿Por qué? Porque no quiero gastar el tiro doble Si no es necesario Entonces dejo el chavales Entonces dejo al cerdo para el final Y si veo que hace falta gastar lo gasto Pero si veo que no hace falta Pues no lo gasto Adiós Que aparte de la carga hace daño Es que es brutal Es brutal esto, en serio, os lo digo Bien aplicado Este juego es difícil, pero no Demasiado injusto, no es tan injusto como Como por ejemplo XCOM, ni parecido, vaya Ok team, let's go Vamos a ver, que tienes, que tienes para mi Que tienes, que tienes No puedo subirte vida, no te voy a poner esto Porque desde luego la mutación grave ya la tengo Así que Es que esto leve, poder atacar dos veces Leve mis cojones La carga de puerco me ayuda muchas veces A poder hacer un combate Uno versus tres fácil Over here Vale, y ahora Para el siguiente combate Me voy a llevar a Dax Arriba del todo de entrada Vale, a Dax arriba del todo de entradísima Porque el carnicero, si os fijáis El carnicero Pilla Pilla el área del otro Entonces se darían cuenta ¿Vale? Si no me equivoco ¿Veis como están las dos áreas? Entre cruzadas Y luego está el carnicero Está el tanque Y está O sea, tendría que ir a por todas Con O sea, tendría que ir a por todas A por el chamán Con todo a por el chamán, gente Con todo a por el puto chamán Chavales Ahora, mi pregunta es Por ejemplo Desde aquí Es que esto es fácil de saber O sea, desde aquí tendría No, mejor Espérate 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 Hermano No te pongas Te ponte Ahí Desde aquí tendría buena cobertura Para darle al tonto este Vamos a saberlo ahora mismo Si le puedo pegar al chamán Con todo 75% Dax estaría Súper mega seguro 50% Vale, habría que acercarlo Un poquito más Y el cerdete 50% Vale Puedo acercarlos más Puedo acercarlos más Por lo menos aquí Este Dax aquí Lo que me da miedo Es el otro tonto, tío El otro tonto Es el que me da miedo Porque acercarme lo suficiente Como para enfrentarme a él No No llego En cuanto toque el área Demasiado tiempo Va a saltar la alarma Pero si pudiera ponerme aquí Medio segundo Mi vida sería mucho más fácil Desde aquí quizás Espérate Vale, lo primero que voy a hacer Gente Va a ser Preparar bien el equipo Vale Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a quitarle esto y esto Y vamos a quitarle esto Y vamos a ponerle Esto a él Porque ahora mismo No lo vamos a tener desde lejos Y a él le vamos a poner La armadura de guerrero del hacha Porque El nuevo enemigo Tiene la posibilidad Del tanque este Tiene la posibilidad de Eh Tiene la posibilidad de Hacer una especie de carga de gorrino Entonces Si hace una carga de gorrino Vamos a guardar por aquí por cierto Si hace una carga de gorrino Me stunea Me stunea uno de mis personajes Y lo deja tumbado Como este es el más cercano Deduzco que Cuando nos ataque El tanque que está aquí Va a intentar cargarle a este Porque es la máxima distancia La que puede llegar cargando Con esto evitaríamos Que nos cargase Aunque nos hiciera daño Vale O sea que me sirve Entonces La jugada está clara Le voy a hacer Tiro Tirador nervioso Al chamán Le bajo La mitad de la vida con eso Si le acierto Claro Ahí estamos Le quedan 6 de vida Con este Lo mato Bien Crítico de 9 Maravilloso Y ahora Con mi colegui Que salga critiquín Por lo menos que le Buah Crítico y le quemo Buah Este en dos turnos Está muerto Sin más Vamos a ver que hace El enemigo Ahora gente Este no creo que Llega a pegarme No creo No creo que lo tenga Este tiene que pegar a melee Y en el siguiente turno Debería perder uno de vida ¿Veis? Este puede romper paredes Me atacará ¡Ja! Jódete Come mierda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuck you! Lo sabía Es que la vi en el stream Lo sabía Esto lo sabía Chavales Vale Vamos a ver Hagámoslo de la siguiente manera Gente Primero me voy a mover aquí Que tendría línea de visión Vale Puedo usar el titiritero Puedo... Veamos Veamos Que cosas puedo hacer ¿Vale gente? Puedo usar el titiritero Por ejemplo Este turno pierde uno de vida Y el siguiente pierde el otro Y se muere ¿Vale? Que es lo que me interesa Atacar al acorazado Desde lejos Toma tonto Ahora con este No tengo la carga de gorrino Que come mierda ¿En serio tengo toda la carga de gorrino? Me quedaría por matar a otro Vamos a recargar Un critiquín Vámonos No sé si ahora se le habrá devuelto a este tío No, no se le ha devuelto Claro, tendría que haber matado a este Pero claro, al matarlo Me quedaba sin los turnos necesarios Como para embestirlo con el puerco ¿Entendéis? Así que simplemente escopetazo A melee Y ya estaría Que corra, que corra Bueno Me la viene pelando Es un tanque, por eso está Vale ¿Llegas a pegarle? Toma tonto Vale Vamos a hacerlo de la siguiente forma Vamos a hacerlo de la siguiente forma Gente Aquí Seguiría teniendo Línea de visión No Aquí Aquí tendría buena línea de visión No Madre mía Se puede mover por donde quiera Muy heavy esto Aquí no tendría línea de visión Aquí Tampoco tendría línea de visión Cagón Dios Es que si lo muevo tan lejos Vamos a tener un problema Le quedan 12 de vida A ver Vamos a tener un mega problema Aquí Vamos a tener un problema Porque yo no sé si le quito Lo suficiente Vale No sé si le quito Lo suficiente No le voy a quitar lo suficiente Ni de coña Yo creo que sí que puedo O sea Me fío Me fío de mi instinto Creo que sí que puedo No hay No hay probabilidad de impactar ¿Cómo que no hay probabilidad de impactar A esta instancia? Súper come mierda Pero como no va a haber probabilidad de impactar Me estás vacilando Vamos a ponernos aquí Vale Entonces ya sí Claramente Que Que voy a correr mucho ¿Sabes? Aprovechando que sé que él tiene una escopeta Sin más No hay probabilidad de impactar Vale Vamos a recargar entonces No sé si lo estoy haciendo bien Realmente Pero sé que se tiene que mover Un momento gente Es que claro No tengo Puedo Puedo marcarme un overwatch Eso sí Un overwatch sí que se lo puedo poner Y en el momento en que se mueva Y le di La suerte tú Y le pegas al carnicero Vale Gracias Ya estás Estás done Estás done compañero Estás done Estás done Te Ah ya no te puedes mover ¿De qué? 75% Estás en llamas Estás jodido Toma Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Como nos lo hemos marcado así de grande Porque hemos reventado Es que los hemos reventado a todos Hemos puesto al chamán Le hemos puesto la cara al chamán De lado Un botiquín Sí señor Esa es Mira aquí que te cure Pequeño Aparatos No la verdad es que Tenemos un equipazo ahora mismo Porque el tío con el control mental Ha quitado a uno de encima Todo el combate Se lo ha quitado de encima De una manera que daba hasta miedo Oh mira Una chisma de armas ¿Y esto? ¿Qué arma será? Una como la que tenía el otro Un rambino Un fusil semiautomático De los antiguos Con una gran cadencia de tiro Esta arma puede infligir bastante daño Pero es muy reidosa Y atraerá la atención de los enemigos Que estén cerca No está mal No está mal Más que nada Porque ahora la puedo tener Y usar desde lejos Con otro personaje En plan Tener dos personajes De media distancia Que revienten Vale Pues seguramente Siga avanzando Vale Hay una zona hacia allí Otra hacia allí Vamos a mirar ambas Pero aquí yo diría Que está todo limpio 265 de chatarra tengo Ojito Tengo para comprar Lo que me den ¿Qué hay aquí? Pues no tengo ni idea Supongo que es en una zona de overlevel Por encima del nivel Que yo tengo Vamos a ver Para recursos que voy a gastar yo O sea Tampoco te arries Vamos a guardar Hermoso panorama Hombre Tengo que ir a mejorar Antes de nada Pero bueno Por echar un vistazo Nivel 25 Puedo perfectamente Puedo perfectamente Pero antes Antes voy a ir a comprar Voy a ir a comprar antes Por la simple razón Por la simple razón de que me gusta Teniendo tantos recursos Me gusta cada vez que puedo Cada vez que empiezo Digamos una área nueva Simplemente Ir al arca Mejorar Y así cada combate Será cada vez mejor Y tendremos menos riesgos De recibir bajas O lo que sea Vale gente Sin más A medida que os adentráis En la zona En busca de Hamun Veis cosas de las que nunca os hable Cosas extrañas Os he ocultado algunos detalles Porque bueno Vuestra inocencia Os enfunde esperanza Y el arca la necesita Pero si me hacéis preguntas Os daré respuestas Oh wow Porque Bueno La flor innata De la humanidad Encerrada en sus enclaves Se volvió paranoica Después sostén Crearon máquinas Que lo hacían todo por ellos Monstruosidades de metal Que les concedían Todos sus deseos Salvo la inmortalidad La flor innata La flor innata de los antiguos Pereció Pero sus máquinas Aún permanecen Una orbitando La tierra Tú en serio Y ya Nos va contando La historia Bueno Está bien Tienda de Iridia A ver Iridia ¿Qué tienes por aquí amiga? ¿Algún arma nueva? Yo fui meredador Hace 20 años Pasé bastante tiempo Allá afuera Una noche Estábamos de patrulla Al sur del arca Y entramos en un viejo edificio Lleno de grog Cubas de metal inmensas Llenas de licor Cuando nos lo bebimos Creímos que habíamos muerto Y subido al espacio Nunca pude encontrar De nuevo ese lugar Y mira que lo intenté Mira que tiene aquí cosas ¿Sabes? La señora Pues no me ofrece El francotirador Ni aunque la pague Este o este de aquí No me lo da Ni pagando La señorita Muy bien Muy bonito todo Di que sí Me voy a llevar Un botiquín Porque un botiquín Nunca viene mal Un botiquín Nunca viene mal Gente ¿Qué lleva esto crítico? ¿Y la ballesta Que lleva? Rango Modo de daño No disponible Qué putada Y ahora tengo Un rambino Que esta arma Tiene pinta De meter unas hostias Como putos panes De pueblo Chavales También os lo digo Muy interesante Muy interesante Todo esto gente Probabilidad de neutralizar Enemigos robóticos No está mal No está mal No te dice cuánto Es la probabilidad Pero bueno Vale Marchemos Nos vamos a las tierras De la chatarra ¿Vale? Que es parte De una misión secundaria Acerca de exploración Y búsqueda de chatarra En un En un desguace No es el objetivo Al que tenemos que ir Si os fijáis El objetivo está abajo A la derecha De la esquinita Ahí en esa marca amarilla Pero En este juego He aprendido Que todo lo que pueda Recolectar extra Y llevar extra Todos los botiquines extras Armas Chatarra, etc Te va a servir luego A la larga te va a servir Y por cierto Tengo que cambiarme Bueno de momento No me lo voy a cambiar Vamos a esperar Vamos a esperar gente Vamos a esperar A vuestras posiciones Chavales Mira Lo coges desde cuenca Si quieres Hola Un medbot Eso no me gusta Nada gente Hay que acabar Con el medbot En cuanto se pueda El medbot Si lo podemos matar En sigilo Mejor What the fuck is that He levantado algo Y ha puesto uno De cinco Hola ¿Qué es eso? Eso tiene que ser Algo Un easter egg O algo Cazadores Medbot Oculta Que no le pillen Por favor Vale Volvamos con la calma Vamos a guardar Volvamos con la calma Y preparemos lo primero La emboscada Al medbot Que tiene catorce de vida Y dos de armadura Y yo creo que en algún punto Podría acabar con él Si no con el Primero con él Luego con el medbot O algo así Tenemos que hacer Primero con el carnicero Quizás Con esto pillaría Un level Que eso me mejoraría Muchísimo Si os fijáis El carnicero y el medbot Se cruzan Pero detrás hay otro Me parece Lo veis ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado Con eso Y arriba Hay otro más I don't like it Don't like it At all Porque el cazador Siempre va a estar ahí El muy come mierdas Ok Siempre se van a acabar Dando cuenta Los unos de los otros De ese sí que podría acabar Con sigilo Con ese sí que podría acabar Con sigilo Con el carnicero Ese sí que podría Reventarle Entonces va a ser Que tenemos que Regruparnos Tenemos que Buscar otro objetivo Tenemos que buscar Otro objetivo Seguramente mi idea sea Over here ¿Estáis viniendo? Joder Me han hecho ir Hacia allí El todo Tú En serio Coño de la puta madre Tú Solo quería regruparme Con el que estaba más lejos No con el que estaba más cerca Voy a por los otros Voy a por los otros Yo creo que en el otro lado Hay uno Al que sí que le puedo dar En sigilo Sin que los demás se enteren Y es un cazador Entonces pues eso Vamos a ver si podemos Porque no O sea Mis cálculos son correctos Yo os lo digo Son 13 lo que podemos hacerle De 14 de vida que tiene Por eso yo tenía la idea De mejorar las pistolas Porque eso aumentaría un poco Su daño Y con ese daño aumentado Ya Iba mejor la historia No voy a gastar Una carga de gorrino Por ejemplo Para un El que se mueva Hacia aquí El medbot No se mueve siempre O sea Es como que tienen Tres Tres movimientos Distintos Ahí Cuidado Coño de la puta madre Aquí arriba Ni me ven No deberían En principio Si Tienen tres posiciones Tienen tres posiciones Gente Pero la mejor Es cuando el carnicero Está en la posición Que está el medbot Ahora Es la mejor Es la mejor Gente Y le voy a quitar A ver Espérate Crítico Vamos a guardar Partida Es que Tengo que ir probando Tengo que ir probando Tengo que ir probando En cuál es la situación Más acorde Pero hubo antes Un momento En el que el medbot O sea En el que estaba solo El carnicero Solo Solo Tiene que ser En la siguiente itineración Tiene que ser En la siguiente itineración Estoy seguro Que tiene que ser En la siguiente Vamos allá Chavales Y aparte Si acabamos con este Cuando venga el medbot Lo podemos derrotar Porque con este enemigo Muerto Vamos a refrescar Varias habilidades Que tenemos en CD Que va a ser La puta clave Gente Ese golpe crítico Ahí vámonos A ver Es que Me voy a acercar Simplemente Para Para ganar posibilidad De acierto ¿Sabes? Con este Yo tengo posibilidad De acierto No hay igual Que me haya pillado Este Porque lo voy a matar Tiene más Perfecto Maraviso Estupendo Fantástico Increíble Increputoible Si señor Pero coño Quita la puta El interno Es normal Vale Aquí viene el medbot El medbot Es otra itineración Distinta Son tres itineraciones Son tres posiciones Izquierda Centro Derecha Y luego Derecha Centro Izquierda Va a volver Ahora el Cazador Y hay que esperar Otra vez más ¿Veis como está volviendo El cazador Por allí Por enfrente El boss El dedo roto Este El tonto Este Allí al frente Por eso va a haber Que esperar otra itineración Para no cruzarlos A la vez O igual puedo hacerlo Desde esta No lo sé Yo diría que igual Puedo hacerlo desde esta Bien hecho Desde esta Lo hago Bien hecho Desde esta Me lo marco Gente No Espera 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 Que quiero primero Subir de nivel Que creo que tengo Cuatro puntos Oh que pena Con cinco Me lo he marcado Muy heavy Pero sin eso Vale Nada A luchar Chavales Este está lejos No va a haber Itineración Entre ellos Voy a ir a por Tía saquísimo ¿En cuál tengo el PM? Vale No pasa nada Está bien Está bien gente Confiad en mí Confiad en mí Que va a salir Bien Ahora Nos vamos con este En este tengo PMs Tengo PMs Vale Porque en el caso De que no quisiera Gastar la carga de gorrino El PM también me valdría Vale El PM también me valdría Pero creo que voy a gastar La carga de gorrino O igual no Ahora lo sabremos Espera Vamos a probar Creo que voy a Voy a empezar con esto ¿Cuánto deja esto Stuneado? Creo que lo deja Varios turnos ¿No? Dos turnos Stuneado Suficientes Va Primero vamos a movernos A una instancia segura Y ahora con esto A tope O sea 75% de posibilidades de acertar Ahí te la llevas Recargo Otro pistoletazo Recargo Otro ballastazo Todavía le queda Otro turno más Lo que no sé Si lo llegaría a matar No lo llego a matar Voy a tener que gastar Voy a tener que gastar la carga La carga de gorrino Eso o otro PM Vamos a probar Lo dicho A ver si A mi no me pillaría el PM O sea Se le acumulan los turnos Si Me sirve Me sirve Para no tener que gastar Para no tener que gastar El Para no tener que gastar Nada Para no tener que gastar La carga de gorrino Que eso me interesaba muchísimo Y ahora está el cazador Muy alone Me lleva un botiquín Buah Es que esto está saliendo A pedir de boca Chavales Vale Entonces O voy a por el cazador de arriba Que tampoco tengo la posibilidad Este tiene 24 de vida Tiene 24 de vida Tiene Chorro 100 millones 856 mil No sé yo si es la mejor De las ideas Puedo ir a por el otro Y ganar Y con el crítico Reventarlo Diría A uno que está aquí A este que está aquí Si que puedo ir Y reventarle Tiene 14 Con el crítico Lo mato Tiene 14 Con el crítico Lo pongo Hasta Rrribísima Chavales Stay put Y además desde aquí Sin más O sea Con todo el puto descaro del mundo Crítico asegurado Vámonos Ahí te lo llevas Buah Con golpe crítico Bien Espérate Puedo asegurarme el movimiento Aunque sabes Mientras no me pille Mientras no me pille este Me aseguro el O sea No fallar con la pistola Ya está Muerto Done Donísimo Otro más por fuera Vámonos team Vámonos Vámonos Que vamos Es que Me voy a tener que enfrentar A dos A una silla A dos tanques No perdón A un acorazado A un boss Y a dos cazadores Lo cual es una puta locura Si lo hago bien Igual ni siquiera Porque si lo hago bien Puedo subir por aquí Tranquilamente No, 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 no Calma Vale, vamos a ver, gente Vamos a ver Mutaciones Esto lo quiero Probabilidad de crítico al disparate Desde una posición elevada 50 O sea, a partir de ahora Críticos así como Por la putísima K Más o menos Sin lugar a dudas Le quito el alcance de armas Y le pongo el alpinista Y tiene 7 puntos Que hasta que no tengas 8 no lo voy a usar Que le voy a subir la salud muchísimo ¿Cuál es el tema? Que me encantaría poder acabar con el cazador Y si gasto mi control mental Creo que puedo Si gasto el control mental Creo que puedo Y sería un cazador menos Del que preocuparse O sea, hemos acabado con el cazador O sea, con el medbot Con Con dos Tontos de esos, o sea, no sé Me parece súper worth it Tío, pero porque no te Ahí estamos Desde aquí yo creo que puedo darle bien Y ahora Voy a ir con el pato Me subo aquí Vale Y con pato man Vamos a ver si puedo pegarle Vale, si puedo pegarle Perfecto ¿Y con este? Bueno, primero le haría la carga de gorrino Así que no habría problema Y con eso ya ganaría El tirador nervioso Perfecto ¿Por qué apareció aquí el El pato? ¿Hola? Nada, simplemente esperar a que estén separados lo suficiente ¿Vale? Cuando el cazador esté En la En la otra zona del edificio Vamos a por él ¿Vale? Esa es la jugada En la otra zona del edificio Vamos a por él Todo esto para intentar Acabar con la máxima cantidad de enemigos posible de manera sigilosa Porque si no pelear contra Dos cazadores que desde lejos te pegan diez Un jefe Y un tanque Va a ser imposible Totalmente imposible O sea, totalmente imposible Vale Vamos a preparar la emboscada Es que no sigue ningún tipo de regla, tío Ninguno Hombre, puedo controlar a uno Pero si subo al pato Y controlo al cazador desde arriba No voy a poder acabar con ellos Sin que se enteren muchísimo ¿Sabes? Lo único que se me ocurre Vale, sí Luchar contra el dedos Contra el deditos Es la única idea que se me ocurre Vamos a probar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar No voy a dejar Mira, no había pillado todo esto Fíjate tú por dónde No, ahí no Tampoco ahí Es que no es la clave La clave es ponerse por aquí Pero si no se pone bien Vale Vamos a por ello Vamos a por ello, gente Vamos a por ello Jefe de no muerto Vamos a por ello Vamos a acelerar Y hacerlo bien Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Team Desde aquí que tendría 75 Críticos 60 Vale Vamos a ver cómo lo hacemos, gente Porque de aquí Pa'lante lo que salga Chavales Mi jugada Mi estrategia Mi intención Es controlar a este tío Un par de turnos Usarlo para hacer DPS a full Y tener 4 ataques En lugar de 3 Vale Esa es mi estrategia Vale Esa es la historia que yo tengo 100% de probabilidades de golpear A mí no me cuentes historias Vale Primero vamos a por este Escopetazo en tu puta boca Payaso Toma Cacha bitch Vale Entonces Vale Vamos a disparar arma Reventado No sé cómo 50% ¿Hola? ¿De qué? Perdón 75% No me cuentes historias No deberías de poder Lo pongo además en una posición Sabes Que sea fácil de golpearle 100% 10% de crítico Toma, tonto A ver si le pegas a tu compañero A ver si suerte le das a tu compañero Vaya, fin Llámalos, llámalos Llámalos, venga Y le das al cerdo Tú eres tonto Te pasa algo en la cabeza Pregunto A ver señor Dedo muerto ¿Cómo se lo explico ya a usted? Señor Que triggeree Varios Overwatch Es algo que me la suda Muchísimo Cuantas más Overwatch pueda triggerear Mejor Vale Podría usar incluso La carga de gorrino Podría usar incluso La puta carga de gorrino Chavales Espérate Vamos a usarla Toma, tonto Desde aquí tengo dos líneas De visión 50% De línea de visión Pero con este tendría más alcance Yo creo, ¿no? Voy a recargar A ver si tengo alcance 75 Vamos Vámonos ¿Estás quemado encima? Ajá Ajá Ajá, puto tonto Jefe de dos muertos 100% 60% de crítico Let's fucking go, guys A tomar por el culo Vaya Venga, venga A joderse Pues vale Pues vale Vaya un come mierdas Voy a pegarle a tope, ¿no? Pan, 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 pan Está stuneado O sea que Primero déjame moverme, ¿no? Y ponerme a salvo Pero esto es una cobertura Hombre, ya desde aquí Estaría más Más seguro, ¿eh? Yo quiero darle al acorazado Dos escopetazos en la puta boca Y explicárselo A ver si hay suerte Ah, tonto ¿Pero qué haces? Pero por Dios santo bendito ¿Pero por qué te mueves? Eso no le estaba dando Para escoger habilidad, tío Siempre haces igual Coño Cara, ahora está fuera de alcance No te jodes Que he perdido un turno Tontamente, tío Es que me cago en Dios Estaba aquí perfectamente colocado, tío Venga ya No me jodas Imposible que me hayas dado Desde tanta distancia Pero bueno Todo tu ritmo Levantando Levantando Me pongo la escopeta, ¿sabes? A ver si me muevo hasta ahí Tengo que mantener a Magnus a distancia Vale 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 ¿Me has gastado los dos turnos en esto? Pregunto ¿Fallaste? ¿Me ha tumbado? Lo mato Espera, gente Esperad Porque primero puede ser que ataque con este No falles Por favor Vale Vale Bien Falta uno Tiene que recolocarse para poder llegar si quiere a darnos Ya me vas contando cómo Pero bueno Tú a tu puto ritmo Tú ni te rayes, ¿eh? No hay línea de visión Objetivo fuera de alcance Si munición el arma equipada Fuera de alcance Tal cual donde está el otro Podría darle yo Pero no sé muy bien qué hacer Porque con el gorrino Creo que lo mejor que puedo hacer A ver, espérate Tengo una bomba de humo aquí No No Y podría tirarlo al suelo, ¿eh? Toma Tengo una bomba de humo aquí Y no 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 Prefiero gastar los dos puntos de acción Mira, sube las escaleras para ahí Ok Como mucho me tumbas a uno No voy a gastar más botiquines ahora mismo La jugada está clara, gente, o sea Dax ¿Cómo que 75% de acierto? ¿Hola? 75% de acierto a melee prácticamente Ya está Me tengo que gastar los botiquines, obviamente Todos están muy jodidos Pero bueno, pasa nada Era una situación bastante jodida Yo creo, sinceramente Y salir de aquí del paso tan fácil O sea, tan fácil en comparación A ver, que podemos comprar botiquines, mira Parrilla 50 Una daño crítico adicional Probabilidad de quemar bien 50% de probabilidad de quemar a enemigos Podría haber hecho alguna jugada con las granadas de humo Igual, pero bueno No siempre van a salir bien las cosas Eso tenemos que aprenderlo, gente Herramienta fundidora El sueño de cualquier mecánico Esta herramienta puede derretir objetos de metal para unirlos Si la miras muy de cerca también puede cerrarte temporalmente Cronista Mira todo lo que tengo Puedo comprar lo que me salga a mí del nardete Como si quiero comprar todo el mercado Lo compro Lo compro 304 de chatarra, tío Madre, el amor hermoso, Jesucristito Es que puedo comprar lo que quiera Tronco Lo que sí que me extraña es que no haya ningún botín en plan Ningún Ningún arma, tío Ni ningún cofre Ha sido jodido, eh Porque ha sido jodido Ha sido mucho Si me he dejado algo puedo volver De todas formas, no hay problema Pero me resulta extraño cuanto menos Que no haya más La típica arma o el típico cofre o algo así Y para allí que hay otra nueva ubicación o qué No, esta no es la última No hay más En principio no hay más, gente Vale, perfecto Pues nada, vamos a dejar el capítulo por aquí Que bastante hemos hecho hoy Vamos a volver al arca Vamos a volver al arca Y supongo que luego más adelante se nos abrirá camino Compremos Siempre me gusta llevar tres botiquines encima Pero bueno, en principio Tampoco me lo voy a gastar si no lo veo necesario, ¿vale? Voy a llevar uno Uno Y el resto si encuentro por ahí, pues mejor Un botiquín Un arma que ya tengo Y vamos a ver, gente, que mejoramos 10 de daño crítico 10 de daño crítico, 7 de daño Es una hostia muy heavy ya esto Ir pegando 10 por ahí Es una hostia muy... Es un escape en la boca Estos son 10 y 14 de crítico Que lo que me interesa realmente no es el crítico Así que no se lo voy a subir ¿Y esto? 9 y 12 de crítico Es que hace también más crítico que lo otro Es que me pregunto ¿Por qué no llevar una de estas por el rango? Alcance 14, alcance 20 Vale, claro, por el rango Y esto tengo 8, 11 Y con estas tengo Con esta escopeta Tengo 6, 8 Y con esta tengo 9, 13 8, 11, 9, 13 No está mal Es porque estaba pensando en mejorar otra Podría mejorar una pistola, eso sí Una pistolita sí que mejoro Porque con esto ahora llegamos seguramente a reventar alguno la cara ¿Vale? Podemos llegar a matar más sin gastar habilidades Simplemente usando los golpes sigilosos y ya estaría Ah, pero tengo que cambiar cositas por aquí Uno de daño crítico adicional 20% de neutralizar enemigos robóticos 50 probabilidad de quemar enemigos Prefiero la quemadura Y le pongo este Más alcance del arma Uno de daño crítico adicional 20% de probabilidad de neutralizar enemigos robóticos Bien Vale, gente Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo de hoy De Mutant Gear Si os ha molado como siempre Podéis apoyarlo con un like Un comentario, una suscripción Recordad que en la descripción de este vídeo Hay enlaces para ayudar al canal Desde un Patreon Hasta simplemente listas de reproducción Por si queréis ver otros vídeos Y nos veremos en el siguiente capítulo Saludos Gracias por ver el vídeo